Una de las tradiciones es la Saranta. En esta época de la Semana Santa que muy pronto llega, estamos cerca, ¿no? La Semana Santa. ¡Qué bien! Donde se ve la Pirinola, donde se ve el Mararabe y lo más tradicional es la Saranta. Por eso hoy estoy con un invitado muy especial que es el maestro Montoya. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Don Pija, gusto en conocerlo, saludarlo, porque ya nos conocíamos desde épocas antañas por allá en el Totumo, jugando Saranta y Trompo en el Festival del Trompo y la Saranta. Así es, maestro. Entonces, creo que nos vamos a ir con maletera al hombro, pues para abajo, como dice el maestro Castañeda, que siempre por ahí lo vemos en su programa, Joropo y Sogo de Sabana, por Surán Televisión. Y hoy me encuentro, pues, aquí acompañado con este gestor cultural también, ¿no? Gestor cultural, creador, gestor cultural, ¿cierto? Sí, pues agradezco a Surán Televisión por este espacio y permitirme invitar a las personas para que alisten maleteras esta Semana Santa y nos vamos rumbo al Totumo. Montaña del Totumo nos espera para esta Semana Santa, jueves, viernes y sábado santo, donde vamos a disfrutar del juego, el trompo y la zaranda, el bolo criollo, el lazo mecánico, el toro mecánico y toda la gastronomía típica de Semana Santa, como los gofios, albóndigas y pisillos de chiquire, el arroz con leche, pan de arroz, sopa de pan, los siete potajes. Bueno, ya se ve una baña muy hermosa allá en Semana Santa en el Totumo, don Pija. Pero, mejor dicho, va a estar pero buenísimo allá. Bueno, maestro, quiero que le diga a los televidentes, porque esto es una curiosidad, ¿no? ¿De dónde es mi familia Alberto Montoya? Yo soy oriunda de este hermoso municipio de Pajariporo, Casanare, criado en las tierras del Meta, pero mi familia, la mayoría pertenece a montañas del Totumo. Allí nomás, ¿cuánto se gasta de Pajariporo al Totumo, más o menos? De Pajariporo al Totumo estamos a 90 kilómetros de distancia y se gasta más o menos, yo creo, hora y media, dos horas, dependiendo de la velocidad del vehículo. La mitad del trayecto es pavimentado y el resto es una carretera destapada que está en óptimas condiciones para que las personas vayan en sus vehículos a disfrutar y pasar en familia esta Semana Santa y disfruten de los paisajes llaneros, de la fauna silvestre, de todos estos personajes, de la ganadería, de los caballos, que se vive en este corregimiento aún, que persiste en este corregimiento más criollo del departamento del Casanare. Bueno maestro, a mí me llama la atención algo que, una curiosidad, me han contado que usted es docente. Sí, yo soy docente activo del Colegio Sagrado Corazón, tengo 23 años de docente, alterno con mi trabajo en la parte cultural, es por eso que hace 10 años, ahorita son 11 años, completamos con mi equipo de trabajo, realizando este tipo de actividades, con el objeto de salvaguardar, de mostrar a las presentes generaciones, cómo es el juego de las arandas, cómo era que nuestros padres, nuestros abuelos, vivían en estas tradiciones, hablemos o transportémonos unos 60, 70 años atrás. Bueno, ¿y cómo fue la idea? ¿De quién lo motivó de llevar este proyecto, de sus antiguos, de por allá? Porque me imagino que fue algo que viene a tradición de muy antiguas, ¿cierto? Sí, mire, yo soy de familia llanera, todos esos torres son gente que cantan, bailan, joropos, conocen mucho del llano, pues digo yo que es heredado de esta generación. Yo empecé este proyecto hace 15 años, realizando un documento tradicional que se llama Vivencia Llaneras y otros documentos más, y después de este trabajo, emprendí este ejercicio de, desconocí el juego de las arandas, básicamente en el departamento de Arauca, en este proceso de investigación, y conocí el juego de las arandas, y entonces me transporté al Totumo, porque es un corregimiento muy criollo, y empecé este trabajo allá en el Totumo, especialmente lo iniciamos con don Pablino Reyes, allá en el estadio Los Canelles, y con él y sus familias, sus señoras, empezamos este trabajo, y básicamente se ha mantenido, pues es un trabajo bastante fuerte, ¿no? Porque es un trabajo que uno a veces lo hace incondicionalmente, sin ningún recurso económico, a veces pidiendo la colaboración a entidades oficiales, privadas, para que nos apoyen, y mostrar, lo muy importante es mostrar las arandas, el trompo, cómo es que se baila, cómo es que se divierte, en toda esta trayectoria, donde se reúnen las familias, papás con los hijos, con los vecinos, jugando zaranda, trompo, mararayes, jugando pirinola, naipes, bueno, y usando la gastronomía típica de la época de Semana Santa. Esta es una curiosidad de la zaranda, ¿desde dónde viene la zaranda? ¿De qué antigüedad? ¿De qué, de los indígenas, nativos? Mire, la zaranda es este elementico, y eso es una connotación típicamente llanera nativa, como usted lo acaba de mencionar, de los indígenas, aborígenes, donde ellos cultivaban y jugaban la zaranda, entonces el llanero, en ese proceso de colonización, se adquirió este elemento, que es propio de lo que es la orinoquía colombiana, y es más, tiene una connotación femenina, esto lo hacen las mujeres, don Pija, esto es una curiosidad, que me llama la atención, esto es una dama, y esto es representado en el hombre, o sea, el hombre, la zaranda, es la mujer, el hombre es el trompo, y entonces la mujer baila la zaranda, y el hombre baila el trompo, el objetivo de esto de juego es, bailar la zaranda, y el hombre con el trompo enrollado, tirar a romperla, en el momento que la rompa, esa es la actividad, ese holgorio, entonces empieza ese compartir social, de hombres y mujeres, de familias, básicamente para la época de Semana Santa, pero es netamente indígena, aborigen, adoptado por nosotros los llaneros. Eso es de nuestra cultura, aquí en los llanos orientales, como pueden ver, este es el trompo, ¿de qué está hecho el trompo? El trompo, este trompo está hecho de guayabo, de guayabo, a veces lo hacen de guayabo, lo hacen de chaparro, bueno, hay otros palos propios, que dependiendo de la contextura, zumban, o son fuertes, no se rajan fácilmente, ¿sí? Entonces, pues, básicamente, don Pija, yo, pues, comentarle a los televidentes, que una zaranda, es una representación femenina, ¿sí? Básicamente, y se hace de un camacito, y se le hace unos huequitos, por la parte superior, y otra por acá, y se le ensarta ese palito, y se le hace una vez, uno o dos huequitos laterales, que ellos permiten que al bailarla, ella zumba. Este huequito, huequito que ven aquí, eso es para que zumba, ¿no? Para que, más o menos. Eso baila, eso silba de diferentes formas. Cuenta como cuando un pavo, hace con la cola, un toro pitador. Buenísimo, este es el programa de Saboniendo con Don Pija, hoy aquí, con el maestro Alberto Montoya. Alberto Montoya, sí, Alberto Montoya, pues, con mi equipo de trabajo, la Fundación Trompo y Saranda, tenemos un, un, un grupo, denominado Fundación Trompo y Saranda, con los cuales, nos identificamos, y hemos trabajado, con gente del Totumo, en este, puedo mencionar al señor John Wanay, del Totumo, a Ibe Ibe, que es su señor esposo, un señor llamado Michino, bueno, y su señor esposa Rosa, Aide, bueno, esas personas, eso es mi equipo de trabajo, básicamente, que hemos permanecido durante muchos años con este trabajo, mi familia ha estado también metida en este cuento, y ahí vamos trabajando, este año contamos con algunas dificultades, pero, bendito Dios, ya hemos superado estas situaciones económicas, y nos veremos allá, jueves, viernes, y sábado santo, en el Totumo, los esperamos para atenderlos, para que disfruten, de lo que es, el juego, el trompo, las arandas, los maralayas, el bolo criollo, el lazo mecánico, el toro mecánico, allá les voy a prender a Marialaya, para que la amarren, para que sepan, cómo es que se amarra, una vaca, en movimiento, ¿qué es Marialaya? porque mucha gente, está en este momento, anunciando usted, que la julana Marialaya, Marialaya, cuéntele a los televidentes, que en este momento, nos están viendo, ¿qué es Marialaya? Marialaya es una vaca, que creamos nosotros, con John Guanay, en el Totumo, y representaba el lazo mecánico, perdón, el toro, el lazo criollo, entonces la vaca va en movimiento, es una estructura metálica, con la cabeza de una vaca, y ella va en movimiento, corriendo, y la gente tira a Marialaya, tal cual como en el lazo criollo, y eso es un julgurio muy bonito, porque dependiendo, como la amarre, por todo el palo, por los cachos, media cabeza, pues tiene su puntaje, y entonces las personas que hacen, se les damos premios, y nos divertimos, y pasamos en familia. Ah, qué bonito, vea, a todos los televidentes, que en este momento, nos están viendo, si quieren, ir de vacaciones, este, esta Semana Santa, que viene, que ya muy próximo, ya, ¿qué? en la otra semana, ya, ¿qué? ¿Dos semanas, cierto? ya en dos semanas, estamos básicamente, ya hoy es 23, ya 15 días, básicamente larguito, estamos ya empezando, este, este ejercicio, entonces, alisten maletera, como este tipo de maletera, hombre, echen el al hombro, monten en su caballo, en su bicicleta, en sus motos, en su carro, y rumbo al totumo, allá los esperamos. Allá los esperamos, para que ustedes se diviertan, vea, si usted es mujer, o si usted, o si es un hombre, el hombre tiene que coger el trompo, ¿cierto? Y la mujer tiene que coger la zaranda, vamos a apostarle, y qué, y allá hay gastronomía, hay gallina, y hay, mejor dicho, de todo un poco. Allá tenemos pescaditos, zancocho de curito, gallina, criolla, en las diferentes preparaciones, pescados al preso, frito, guisado, tenemos zancocho de curito, tenemos, bueno, bueno, y me dijeron que también hay un parrando, mejor dicho, pero buenísimo, donde hay un San Pascual Bailón. Bueno, allá sí, el día sábado santo, allá, don Carlos Garrido, el totumo, nuestro cantante, compositor, tiene organizado un parrando llanero, el día sábado, a partir de las seis de la tarde, con artistas invitados, entre esos está el Mocho Pérez, bueno, por ahí otros, donde se me escapa en el nombre, que van a estar ya degustando de sus canciones, en el totumo, y para que parrandemos, para romper la olla, porque el dado santo, es el día de romper la olla. Mejor dicho, familia, yo creo que, oye, será que don Pija, se va a echar con la maletera al hombro, ahí abajo. Don Pija, ojo, que allá, después que coma purito, pescado, toda esa cuestión, galápaga, rellena, empantanado, hervío de galápaga, ojo, porque hasta el sábado santo, a medianoche, es el día de romper la olla, no hagan eso, porque eso es un gran pecado, no se puede, ni comer carnes rojas, ni, y usted tiene que separar la camita de su mujer, durante toda la semana santa, eso es tradición también. Eso es tradición, bueno, romper la olla, ¿qué es romper la olla ya? Bueno, romper la olla es, como en una, toda la semana, uno tiene que abstenerse de comer carne roja, ¿no? Por eso comemos pescadito, galápaga, bueno, gallina, y estar con su pareja, con su esposa, su esposo, por eso en esa época, los esposos siempre se separan, a veces los hijos dicen, bueno, ¿y por qué mi mamá y mi papá esa semana duermen separados? ¿y? Entonces, por ese tipo, ese tipo de situaciones, porque se creía, que al estar con su esposa, se quedaban pegados, de sus órganos, entonces, a la medianoche, se termina la semana santa, entonces, ya puedo unirme, con mi esposa a dormir, y comer carnes rojas. Ajá, esa es una tradición, de nuestros antiguos, pues que anteriormente, se tenían esas creencias, esos mitos, como pueden ver, que, pues que se vivían, ¿cierto? Sí, claro, y se llama romper la olla, o romper la olla, la tinaja, la perola, le dicen, voy a patear la tinaja, voy a romper la tinaja, porque ya no aguanto más, esta vaina. Ay, mejor dicho, se acabó eso. Bueno familia, ya que estamos llegando, ya al final de nuestro, programa de las curiosidades, de Don Pija, hoy dialogando, con este criollo, sobre la tradición, de la zaranda, y el trompo, ¿no? Bueno, yo veo que, que usted tiene, este, este aparatico, para, es el que hace la función, de la zaranda, ¿no? Para hacer la rumbar. esos son dos, dos sistemas de baile, uno es, así con esta tabletica, con un orificio lateral, mete la, la piolita, en esta parte, y empieza a no enrollarla, de abajo hacia arriba, como el que arrumba a un trompo, ¿no? Como el que arrumba a un trompo, fácilmente, así, ya cuando le tiene, la práctica, así rapidito, porque ya van a, tienen los trompos enrollados, y las mujeres bailan, con la zaranda, la cogen acá, la llevan aquí, a este lado, y con las manos, empiezan a tener la zaranda, esta vez, tenga lista la zaranda acá, enrolla acá, y entonces suelta, y sale a bailar, y ahí está, mira como baila, ahorita, mejor dicho, la presentamos bien, porque después que se juega, puede haber, ese es un sistema de baile, ese es un sistema de baile, y a usted, ¿le gusta bailar como la zaranda? No, la pija, yo bailo trompo, usted como de orden, oiga, y dígame una cosa, y gembrero, no, no, yo ya, ya deje esa, yo no puedo, ya mejor dicho, pero por qué, yo creo que, porque está la mujer al lado, me tiene la, metida el bolsar cortito, primo, bueno, el programa de Saborendo con Don Pija, hoy patrocinados por Café Barreto, Café Barreto, es el mejor café, el café de los casanareños, el café triniteño, ¿sabe dónde queda el café triniteño? En Trinidad, en Trinidad, Casanare, allá, mejor dicho, allá donde, cuando usted se vaya a tomar un tinto, y saborearlo, usted dice, mmm, el mejor café, que rico, sabroso, usted lo ha probado, sí, claro, sabroso, el triniteño, y las triniteñas también somos sabrosas, este me salió más general, oiga, bueno familia, gracias, por haber estado en el programa de Saborendo con Don Pija, Don Pija, muchas gracias, por, por su, por este espacio, a su gran televisión, y a usted, por ese gran personaje, difundiendo las culturas llaneras, ojalá Dios, lo tenga con gran vida, con gran salud, para que siga difundiendo este espacio, para que nuestras generaciones, conozcan, las futuras generaciones, y las personas que no conozcan, de nuestra cultura llanera, la conozcan, un abrazo grandioso a usted, y a su gran televisión, a todo su equipo, a su gerencia, por estos espacios que nos dan, así familia, bueno, en el Totumo, creo que en el Totumo, nosotros, allá nos ven, allá nos ven la gente, la gente criolla, de pata al suelo, de pata limpia, mejor dicho, allá que habitan embarrados, y llegan de a caballo, allá nos ven por el canal del Totumo, ahí, pero si le echa un saludito, ahí a la gente, a la gente del Totumo, un abrazo grandioso, allá estaremos, en esta semana santa, llevando turistas, para que nos beneficiemos, en el sector, entonces, un abrazo a toda la población, del Totumo, a mi equipo de trabajo, allá, para que nos, preparemos, para esta semana santa, y alisten las zarandas, muchachas, porque, vamos a romperle las zarandas, con el trompo, así es familia, nos vemos en el próximo programa, de Sabaniendo con Don Pija, allá, en Zarandeos, yo soy el propio llanero, familia, se los prometo, y aquí llegue con Don Pija, a tomar café barreto, yo si lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto, si él te sepa, que disfrute, de este buen café barreto, café barreto, el mejor café, de los llaneros, el rico, es muy cerrero, y muy delicioso, café barreto, mmm, delicioso, café barreto, café barreto, el café de los llaneros, porque es un café, con exquisito aroma, y sabor, sabor y aroma, para el corazón, de los llaneros, además, tratado bajo los mejores, estándares de calidad, entregando a nuestros clientes, un producto de primera, tostado y molido, con clavitos y canela, que le dan ese toque, y suavidad, ubícanos en la manzana, e casa 23, Villa Polita, en Trinidad de Casanare, corazón del llano, contáctenos, al 320, 242, 1628, adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo, y Santa Rosalía, Bichada, café barreto, sabor y aroma, para el corazón, de los llaneros.